Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Terelu Campos ha querido estar en directo desde Málaga en Sálvame para mostrar cómo vive la Semana Santa y el Cristo del Cautivo, no me creo que podamos a vivir esto, hace dos años la vida se nos paró y volver a recuperarla es muy importante. Terelu conecta en directo con Sálvame desde la Semana Santa de Málaga. Hoy cumplo promesa con el Cristo del Cautivo al que le pedí hace 24 años quedarme embarazada, me quedé y le prometí que vendría a verle todos los años, ha explicado Terelu y afirma que le dio las gracias a la Virgen de la Salud en el día de ayer, tras la pregunta de su hermana Carmen Borrego. La emoción tremenda emoción de Terelu, ella cuenta cómo está viviendo todo esto María Teresa Campos, ella se cansa más. Siento emoción, devoción y un agradecimiento a seguirme protegida y a que los malagueños nos sintamos protegidos por nuestro cautivo, explica. Terelu ha mostrado una tremenda emoción al hablar de lo que siente al estar en ese lugar y ha llegado a todos los presentes en plató. María Patiño rompe a llorar. Tanto es así, que María Patiño se ha emocionado al ver a Terelu desde el balcón y se ha quedado sin palabras, tras esto Terelu le ha querido mandar unas bonitas palabras, me siento muy feliz de presentar un programa codo a codo contigo y por esto quiero darte las gracias. María, casi sin poder desde la emoción, se ha acordado enormemente de su padre, era muy cofrade y hablaba como Terelu, cuando estás ahí te llega de una manera dentro. . ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.